que onda amigos welcome back to another video ya estamos de vuelta aquí en el taller después de cuantos años el día de hoy vamos a trabajar en esta suburban 2005 vamos a cambiar la masa valero porque el carro se escucha bien feo así que amigos acompáñenme en este nuevo y hermoso video y y y un ruido impresionante yo sé que pasaba pero no podía estarle haciendo así como que tan buscamente moviendo al balancé porque toca por todos lados así que amigos vamos a continuar con el video y luego como se quita la tapa no, déjalo déjale caer la pata que nada más quita quita la tapita de allá abajo ahí está segura dale es que no le hagas así o sea déjate caer de un solo gol voy a ver si bien chingona ay ay amigos es momento de la verdad voy a quitar la llanta a ver si puedo con estos poderosos brazos a ver vamos a ver listo el nombre aunque es que lo dejaste bien aguado pues es que nada más es un toque fórzala fórzala es que eso se va a ver sin palo no tienes crucezas no se ha más decidido la panora ni creas es más fácil con el manero y lo voy a hacer por así miren ya la gordi me puso el gato porque pues yo la neta que no sé la gordi y el eddy trabaja un equipo como si dice yo no me lo más fácil ya ay hambre puta doble en chingo no se me hasta donde esto va a falta que se levante la llanta no se me hasta donde me la repete que sea no ni o tengo que numerarse no 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 y y y y y y ¿Pero va a estar durando? Ahí está, ahí está, ya está ¿No vamos a hacer esta pesadilla? Sí puede ¿Y dónde nos estorbe? Amigos, hemos encontrado el problema El problema es el valero Ya no trae postas, no trae lubricación Y por ende pues está haciendo Ese chillido horrible Así que pues procedemos a cambiarlo Amigos, es todo un reto Estar haciendo esto y más aquí abajo Porque si parada no tengo fuerza Sentada menos, estoy acostada Vamos a quitar dos tornillitos Del cáliper La neta es que sí están súper mega duros ¿Está seguro? ¿Está seguro? ¿Qué va porque se te puede caer encima? Tienes que estalo con una mano ¿Qué va porque se te puede caer encima? ¡Vá, qué va! Y ya no hay nada Y ya no hay nada Oh, sé, lo metí la cámara se va a estar rifando bueno amigos ya quitamos la mordaza como les digo para mi aquí todo siempre es muy pesado así que aquí batallo y la Gordy me lo tiene que ayudar que onda así que pues esto es lo que vamos a reemplazar así que amigos pues al ataque arriba está bien grande el rech no hay en un machico a ver no más fácil con la mano no va, no le entra mira, a ver espérate, una última a ver si por acá me sale mejor a ver si por aquí no a ver si por aquí no a ver si por aquí no A ver, ¿cuál es el otro? ¿El otro? ¿Por qué? Porque te estorba un momento mío. ¿Es este? Sí. ¡Ya vamos por el último! Vamos a ver si no es cierto. ¿Y la llana me lo quitó de aquí? Sí. ¿El último? Sí pesan las manos, amigos, sí pesan. A ver si es cierto. Ay, amor, ¿está duro? A ver, tú. Yo no sé, amigos, pero a mí siempre me da con estar haciendo así como que quitándole la tierra a las cosas, ¿saben cómo? Así como que satisfacción de que esté bien pegado y lo andarle ahí quitando. Ya sé que está raro, pero ahí voy. Así siempre me la paso yo. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Nada más le hago más tierra al taller, es todo lo que genero. Bueno, continuamos. Continuamos quitando el ascensor del ABS. Este, para que vean que sí está bien suavecito. Nada más que muchas veces, amigos, con mis uñas. ¿Quién manda? No, anda así como que queriendo ser viva. A ver. ¡Ay! ¡Está pesado! Una limpiadita rápida, nada más para quitarle así todas las cosillas. Bueno, ni tan rápida, ¿eh? Porque sí tiene bastante. Aquí ya vamos con la tolbita del disco. Vamos a limpiarlo porque está también llena de polvo. Entonces, la herramienta que yo uso es aquí la garda. La neta, esta lo hace todo por sí. Evidentemente no puedo usar las dos manos, así que, bueno, ya regreso. Bueno, no lo mejor, pero sí mejor que como estaba. Ya la gordi le anda dando los últimos toques para que quede bien limpito. Y aquí está la comparación del nuevo y el viejo. Evidentemente este es el nuevo, sin ningún ruidito y con el sensor bien limpito. ¡Ay! Bueno, aquí está. Y... Y este es el sensor viejo. No, acá les quiero enseñar cómo estaba. Vean eso. Todo chicharrado. Y aquí está. El viejo. Vean, ni vuelta le puedo dar tan duro que está. Pero ahí, bueno, ahí está. Este por este. Un poco de grasita. ¿Para qué, gordi? ¿Para que resbala el chido? Sí, para que no se oxide tan rápido. Para que no se oxide tan rápido. Yo ya nada más hago el trabajo fácil. Más o menos fácil, ¿verdad? Ya pusimos... ¿Cómo se llama este? La masa valero. Ya pusimos la masa valero. Bueno, la gordi lo puso. Y ya nada más apretar los tornillos. Ya vamos casi en el último paso. Estamos conectando el sensor. Me da uno. Aquí lo pongo en este, ¿o qué? Aquí el merengue. Es que el lado como tiene tierrita y así se batalla. Ahorita la gordi lo empuja. No se preocupen por eso. Y... Pausa y volvemos. Pues ya vamos a poner ahora sí la llancita. Alguien por ahí una vez me dijo que no utilizara mis piernas, que porque me iba a lastimar. Pero no tengo fuerza. No tengo otra cosa que utilizar que no sean mis piernas. Voy a ver si puedo. A ver si me invierto. A ver si me invierto. A ver si me invierto. No, no, no. Pues es que va despacito. Lo que le diste muy fuerte. ¿Aquí o qué? ¿Aquí o qué? Sí. ¿Párate? ¿Estás preparada? No, no, no. La de mano izquierda está innecesaria ahí. Todo manejalo. Ahí ya. Pues aquí nos al parecer el vino se ha quitado. Ya no me escucho tan gacho Como que ahorita la Gordy le va a dar una vuelta Espérate porque no nos escucha Como que ahorita la Gordy le va a dar una vuelta Así que amigos, hemos terminado la hora de la verdad Al parecer sí quedó bien Así que muchas gracias por ver este video Y nos vemos en una próxima Chao